¡Nadagoza! Hoy firmo contigo Como socio y como amigo Un haciado contrato Tú eres mi tejado Y yo soy tu gato Puede que yo solo sea un gato Tu gato, pero tú para mí no solo eres un tejado Que además eres Mi presente Mi pasado Mi infierno Mi cierzo Mi bochorno Mi sol Mi luna Mi estación, mi silencio, mi voz Mi realidad y mi escenario Mi libertad y mi condena Mi noche, mi día, mi horario Y siempre te llevo en un corazón Con frío, con calor Con engaño, con dolor Con guerra y con paz ¡Nadagoza! ¡Nadagoza! ¡Zaragoza! 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 No sé si eres mala Fea Guapa Sucia Droga Libio Cemento Carne verde De gris preciosa Hermosa O si solamente es una mierda Pero te voy a decir una cosa, Zaragoza Para mí siempre serás Zaragoza Para mí siempre serás mi mierda Y mi puta mierda Agapito Asesino Protegos Enseñar 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 ¡Nadagoza! Enseñar Mira cómo se va arriba Zaragoza Mira cómo se va arriba España Ahí está el bufandeo De todos los seguidores españoles Se han venido arriba Y se están comiendo En el último instante En el último suspiro De la final de la Recopa A la edición inglesa y ojo que puede haber peligro intenta pegarlo de lejísimo ¡Gol! 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 ¡Gol del Baragosa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Gol del Baragosa! ¡El Baragosa campeón de la recopa! ¡Gol del Baragosa! ¡Increíble! ¡La pegó desde Cuenca! ¡No sé ni quién fue! ¡Creo que fue Najin! ¡Gol del Baragosa! ¡Se la tragó Siman! ¡Gol del Baragosa! ¡El Baragosa campeón de la recopa! ¡No hay tiempo para más! ¡Estamos en el descuento! ¡Creo que fue Najin! ¡Sí!